¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, pues el día de hoy les vamos a enseñar Cómo diseñar una mampostería, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar Primero que nada ya tenemos lo que es el croquis de la planta Mira, aquí se los mostramos A, B, C, 1, 2, 3, aquí están los ejes Ok, bueno, ya tenemos el croquis con el que vamos a trabajar Ok, es una propuesta obviamente Con estos datos, los datos del diseño Una fatiga del terreno igual a 0.48 kg sobre cm2 Una F'C de 200 kg sobre cm2 Tenemos un espesor de la loza que son de 10 cm El peso volumétrico del concreto pues es 2.400 kg sobre m3 Este va a constar de un edificio de dos niveles Ok, y la altura del entrepiso será de 3 metros Ok, bueno En este caso vamos a dejar lo que es un pretil de un metro de altura Ok, bueno Tenemos los datos de carga El plafón es igual a 50 kg sobre m2 El muro es de 100 kg sobre m2 Aquí tenemos la carga viva de azotea de 100 kg sobre m2 De acuerdo al reglamento Y una carga viva de entrepiso de 170 kg sobre m2 Ok También tenemos lo que es una sobrecarga igual de 40 kg Un aplanado que es de 50 kg sobre m2 Piso, losa de entrepiso Es de 80 kg sobre m2 Ya con pegazolejo Ok Para esto vamos a usar para el coeficiente de sismo De 0.37 Bueno Vamos a tener una corona de 30 cm Y el ángulo de roca es importante que esté en 60 grados Ok Bueno La plantilla cuando el terreno tiene poca capacidad de carga Pues vamos a empezar a analizar El tercer eje de A a B Ok Tercer eje de A a B Este Este tablero Ok Pues bueno Para esto vamos a sacar primero lo que son las áreas tributarias Este método Considera una línea de Mb En el vértice del tablero con un ángulo de 45 grados Ok Es el método más común Más recomendable Pues ahora sí que es el que más se ocupa Aquí les pongo como son las fórmulas Y aquí un pequeño ejemplo Para que ustedes puedan hacerlo En dado caso que ustedes tengan Un ejercicio parecido en su escuela Pero con diferentes valores Pues ya simplemente van a sustituir los valores En estas fórmulas Para poder hacerlo Ok Sacando la primera área tributaria que tenemos Nos da un total de 9 metros cuadrados Ok Y nuestra área tributaria Número 2 Nos da de 8.75 metros cuadrados Ahora sí Vamos a ver lo que es la transmisión de carga O bajada de carga Como más común lo conoce Ok Tenemos un recubrimiento Que es De 60 kilogramos sobre metro cúbico Por Este valor de la tributaria 8.75 metros Esto nos da un total de 525 kilogramos sobre metro cuadrado Eso vamos a dividir sobre los 6 metros que mide Ok Para poder sacar El valor en kilogramo metro 87.5 kilogramos metro Nos da Ok Ahora sigue la losa 240 kilogramos sobre metro cuadrado Por Igual a esta área tributaria Ya nos da 2100 kilogramos Sobre los 6 metros que tenemos que dividir Para poder sacar El valor de nuestro metro lineal Nos da de 350 kilogramos sobre metro Ok Ahora seguimos con lo que Es el plafón Tenemos lo que son los 50 kilogramos Sobre metro cúbico Perdón Por 8.75 metros Nos da un total De 437.5 Perdón Sobre 6 Total De 72.92 Ya lo redondemos hacia arriba Ok El muro Ok Tenemos que el muro Los datos que nos están dando Que pesa 100 kilogramos sobre metro cuadrado Entonces vamos a multiplicar Por 3 Que es la altura de entrepiso Ok Son 300 kilogramos sobre metro lineal Ahora sí La carga viva en azotea Son los 100 kilogramos Sobre metro cuadrado Por 8.75 Área tributaria Sobre 6 Eso nos da un valor de 146 Kilogramos sobre metro Ok Ahora vamos con la losa Entrepiso Tenemos lo que es La loseta Son 80 kilogramos Sobre metro cuadrado Por La red tributaria Número 2 Es igual a 700 kilogramos Sobre metro Todo esto lo dividimos Sobre los 6 metros Que mide Y nos da 116.6 Que redondeando Hacia arriba Nos queda de 117 Kilogramos Sobre metro Perfecto Ahora sí Lo que es la losa Ya tenemos el valor De 350 kilogramos Sobre metro El plafón De 73 kilogramos Sobre metro Los muros De 300 kilogramos Sobre metro Y bueno Ok La carga viva En el entrepiso En el entrepiso Perdón Es de 170 kilogramos Sobre metro cuadrado Todo eso vamos a multiplicar Por La red tributaria Número 2 Y nos da un valor De 1487.5 Kilogramos Sobre metro Este valor Lo vamos a dividir Entre los 6 metros Que mide Dándonos un total Ya redondeado De 248 kilogramos Sobre metro Ok Bueno Para esto Tenemos una sobrecarga De 80 kilogramos Sobre metro Que aquí Los datos No tienen Así que ahora Vamos a sumar Todos estos datos Todos estos valores Que tenemos Ok Sumamos lo que es 87.5 Más 350 Más 73 kilos Más Los 300 Más 146 kilogramos Más Los 117 Más Los 350 Más Los 73 Más Los 300 Más 248 Más Los 80 Que son los valores Que son los valores De aquí mismo ¿Sabe? Aquí para que no tengan Duda se van sumando Todos los valores Y nos da Un total de 2024.5 Kilogramos Sobre metro Ok Pues bueno Ahora tenemos Lo que vamos a sacar Lo que es el peso De cimentación Ya que tenemos Este valor Vamos a multiplicar Por punto 10 Vamos a un total De 2447 Kilogramos Sobre metro Perfecto Ok Ahora Por efecto sísmico Vamos a multiplicar Nuestro valor De 2447 Kilogramos Sobre metro Por un factor De 1.37 Damos Aún así El valor De 3352 Kilogramos Perfecto Ahora Pues bueno Vamos a sacar Lo que Lo que es el área ¿No? Ya aquí Tenemos la La fórmula Para sacar Nuestra fatiga Del terreno Pero pues ya lo tenemos Otro Ese dato Vamos a despejar Para poder sacar Nuestra área Nuestra área Nos da de 3.37 352 toneladas Sobre Ok Sobre 4.8 Toneladas Sobre metro cuadrado Que es el valor De nuestra FT Ya convertida En tonelada En metro cuadrado Dándonos así Un total De 0.78 Metros cuadrados De área Ok Pues bueno Esto fue todo Por este video Espero les haya gustado Espero les sirva Muchísimo Es simple Es un ejercicio De como pueden diseñar Una mampostería Una mampostería Como sea una Sacar lo que son Las áreas tributarias También Este Tu transmisión De cargas Y todos Estos factores Están en reglamento De construcción Lo que es Este Carga viva De azotea Y carga de entrepiso Están en reglamento De construcción Por el sitio federal Ok Y pues bueno Creo que Estos son los valores Pues bueno Creo que esto es todo Por este video Espero les sirva Como les había comentado No olviden Este Compartirlo Ahí con sus compañeros De escuela La verdad Yo cuando Estaba estudiando Me servía bastante Este tipo de contenido Y Ya saben que Si me ayudan A suscribirme Suscribirse Perdón Este Darle like Y compartirlo Me ayuda muchísimo Así que Pues bueno Eso es todo Por este video Saludos Y que estén bien